Comenzaba la primavera cuando mi madre, dos hermanos y yo fuimos a visitar a mi abuelo. El abuelo vivía en una cabaña y en su huerta había sembrado melones. Nuestra tarea era espantar los gorriones y las hurracas que llegaban a melonar. Así que no puedo decir que lo pasábamos mal. A veces comíamos tantos pepinillos, nabos, guisantes y por supuesto melones que parecía que en el estómago nos cacareaba un gallo. Y como nuestros vecinos no se resistían a probar un melón, los intercambiábamos por sus pollos y huevos. Aquella era una buena vida. Lo que más le gustaba a mi abuelo era que por allí pasaban muchos carros y a veces se encontraban con antiguos conocidos. Y ya saben lo que sucede con los viejos que se juntan. Que tararí, que tarará, que si en esa época, que si en la otra, que si pasó esto, que si pasó aquello. Un día, me acuerdo como si fuera ayer, le dije a mi hermano Mira, Ostap, vienen unos carreteros. ¿Dónde? preguntó el abuelo, que paseaba por el melonar y acababa de hacer una marca en un melón enorme para que no lo comiéramos. Por el camino se acercaban seis carros y cuando el primero llegó frente a la cabaña, su conductor lo detuvo y saludó. Hola, Maxim. Mira dónde venimos a encontrarnos. Ah, hola, hola. ¿Qué te trae por aquí? Pero si están todos. Krutoyenko, Perishta, Colekek, Stetko, respondió el abuelo. Y todos empezaron a besarse. Los carreteros dejaron los carros en el camino, desencancharon los bueyes, se sentaron en círculo frente a la cabaña y se pusieron a contar historias. Al terminar la cena, mi abuelo les ofreció melones. Cada invitado tomó uno, lo partió y después se lo comió. Y bien, muchachos, nos dijo entonces el abuelo, ¿qué hacen ahí parados? Bailen un poco, vamos, un baile cosaco. Foma, los puños en la cintura, así, hey, hop. Estuvo un buen rato sentado, mirando cómo bailábamos, y noté que sus pies no paraban de moverse. Parecía como si alguien tirara de ellos. Foma, apuesto a que el viejo va a bailar, me dijo Stap. ¿Y qué creen que pasó? Apenas mi hermano terminó de decir esas palabras, el viejo no pudo contenerse más. Muchachos, ¿creen que esa es manera de bailar? Así es como se hace, gritó mientras se ponía de pie, extendía los brazos y taconeaba. Hay que reconocer que el abuelo sabía bailar. Empezó a dar vueltas por el sendero que rodeaba al melonar. Pero cuando había recorrido la mitad, y se preparaba para hacer una de sus piruetas, no pudo levantar los pies del suelo. No había manera. Era algo muy raro. Entonces volvió a empezar. Llegó al mismo lugar, y una vez más, las piernas no le obedecieron. No había nada que hacer. No le obedecían, y punto. Parecía como si se hubiera envuelto de madera. ¡Miren ese lugar! ¡Qué prodigio! ¡Tiene que ser cosa de brujas! Pensamos todos. El abuelo no iba a pasar papelón frente a sus amigos. Así que volvió a intentarlo. Empezó a dar unos pasos tan cortitos y rápidos que daba gusto verlo. Pero llegó a la mitad y se acabó. Simplemente no pudo seguir bailando. ¡Ah, malditas brujas y brujerías! ¡Ojalá se atraganten con un melón podrido! ¡Hacerme pasar esta vergüenza! Gritó el abuelo. En ese momento, alguien se rió a sus espaldas. El viejo se dio vuelta y entonces vio que no quedaba ni rastro de melonar, ni de los carreteros, ni de nosotros. Frente a él, atrás y a los costados, se extendía un terreno vacío. Esto sí que es bueno, exclamó, y entornó los ojos para ver mejor. El lugar no le resultaba del todo desconocido. De un lado había un huerto y del otro se veía un palo muy alto. ¡Qué cosa tan rara! Es el mástil del palomar que tiene el cura en el bosque, pasándose un huerto, pensó. ¿A dónde lo había llevado aquel embrujo? Después de andar un rato allí, encontró un sendero. No había luna, y de pronto, a un lado del camino, vio una vela encendida sobre una tumba. El abuelo se detuvo, se puso las manos en la cintura y examinó el lugar. La vela se apagó. Un poco más lejos, se encendió otra. ¡Un tesoro! Gritó. Apuesto lo que sea a que es un tesoro. Y cuando se disponía a cavar, recordó que no tenía pala. Entonces, decidió marcar el lugar para no olvidarlo. Recogió una rama del suelo, la colocó sobre la tumba, junto a la vela, y se fue. Un poco más tarde, al costado del camino, el abuelo vio un cerco. Es el huerto del cura, como yo dije. Así que ya falta menos de un kilómetro para el melonar, pensó. Llegó bastante tarde a casa, y cuando mi hermano le preguntó dónde diablo se había metido, el abuelo exclamó, no me lo preguntes, Ostap, no me lo preguntes si no quieres que te salgan canas. Al día siguiente, en cuanto empezó a oscurecer, el abuelo se puso la casaca, y se ajustó el cinturón. Después, se hundió el gorro en la cabeza, bebió una jarra de cerveza, recogió una pala, y se fue derecho hacia el huerto del cura. El lugar parecía idéntico al de la noche anterior. Allí estaba el palomar, pero no se veía el huerto. No, no es aquí, debe ser un poco más lejos, se dijo, y siguió caminando. Ahora se veía el huerto, pero no el palomar. Volvió hasta el palomar, y desapareció el huerto. Corrió de nuevo hacia el huerto, pero el palomar ya no estaba. Fue hacia el palomar, y desapareció el huerto. Como a propósito, empezó a llover a cántaros. Mi abuelo se quitó las botas nuevas, y regresó a casa. Entró mojado hasta los huesos, se cubrió con una manta, y se puso a murmurar, dedicándole al diablo unos insultos que yo no había oído en mi vida. A la mañana siguiente, cuando me desperté, vi que el abuelo andaba por el melonar, como si no hubiera sucedido nada. Durante la comida, charló un rato, y cuando anocheció, tomó la pala y se fue a preparar un nuevo terreno para plantar calabazas. Pero al pasar junto al lugar embrujado, no pudo contenerse y murmuró. ¡Maldito lugar embrujado! Entonces, dio un golpe con la pala justo, donde no había podido bailar dos días antes. Inmediatamente apareció el mismo paisaje que la primera vez. De un lado el palomar, y del otro, el huerto. Vaya, hice bien en traer la pala. Allí está el camino. Allí está la tumba. Allí está la rama que coloqué. Allí la vela encendida, dijo, y corrió con la pala en alto. La vela se apagó. Sobre la tumba había una piedra. Hay que sacar esta piedra, pensó, y se puso a cavar alrededor. Era grande la maldita piedra. Sin embargo, apoyó con fuerza los pies en el suelo y la empujó a un costado. Después se detuvo, sacó el tabaco, y ya iba a armar un cigarrillo, cuando de pronto por encima de su cabeza se oyó un achís. Alguien había estornudado con tanta fuerza que los árboles se balancearon, y la cara de mi abuelo quedó toda salpicada. Podrías apuntar hacia otro lado cuando vas a estornudar, gritó el viejo, mientras miraba a su alrededor. Pero no había nadie. Guardó el tabaco y empezó a cavar. La tierra estaba blanda y la pala se hundía en ella sin esfuerzo. De pronto, algo tintiñó. Sacó la tierra y vio una olla. Seguro que era el tesoro. ¡Ah! Ahí estabas, amigo mío, gritó el abuelo, metiendo la pala debajo de la olla. ¡Ah! Ahí estabas, amigo mío, pidió un pájaro picoteando la olla. Mi abuelo soltó la pala. ¡Ah! Ahí estabas, amigo mío, baló una cabeza de cordero desde lo alto de un árbol. ¡Ah! Ahí estabas, amigo mío, rugió un oso asomando el hocico detrás de un tronco. Mi abuelo se estremeció. ¡Vaya! Cualquiera se atreve a hablar aquí, dijo entre dientes. ¡Cualquiera se atreve a hablar aquí, vio el pico del pájaro! ¡Cualquiera se atreve a hablar! Baló la cabeza de cordero. ¡Cualquiera se atreve! Rugió el hocico del oso. ¡Mmm! Dijo el abuelo asustado. ¡Mmm! Pidó el pico. ¡Mmm! Baló el cordero. ¡Mmm! Rugió el oso. Lleno de terror, el viejo miró hacia todos lados. ¡Qué noche! Ni una luna, ni estrellas. A su alrededor no había nada. Flotaba sobre un abismo sin fondo, y encima de su cabeza se asomaba una cara. ¡Y qué cara! Tenía una nariz gigantesca, con unos orificios nasales tan grandes que habría cabido una parangana en cada uno. Los labios, les juro, eran iguales a dos troncos. Los ojos, rojos y soltones. Una cara que, además, le sacaba la lengua y se burlaba. ¡Vete al diablo! ¡Qué caripela tan espantosa! exclamó el abuelo dejando la olla. ¡Lo que quieren es asustarme! ¡Quédense con su tesoro! Y ya estaba a punto de correr cuando vio que todo volvía a la normalidad. Entonces, trató de sacar la olla. Aunque era muy pesada, no iba a dejarla allí. ¡Vamos! ¡Oto tirón! La agarró con las dos manos, tiró con todas sus fuerzas y la sacó. Miró atentamente para asegurarse de que no había nadie. Al principio pensó que estaba solo, pero de pronto le pareció ver que un tronco resoplaba, que le salían orejas y ojos y que la nariz se le fruncía como si se preparara para estornudar. ¿Querrá volver a empaparme? Pensó. Alzó la olla rápido y echó a correr con todas sus fuerzas. Sentía que alguien lo seguía y le tocaba las piernas. Y solo se detuvo para recuperar aliento cuando llegó al huerto del cura. Mientras tanto, nosotros nos preguntábamos dónde se habría metido el abuelo. Como no llegaba, cenábamos solos y después nuestra madre lavó los platos y salió a tirar el agua sucia. De pronto vio que un tonel caminaba directo hacia ella. Estaba bastante oscuro y probablemente pensó que uno de nosotros había escondido detrás del tonel y lo empujaba. Para seguirnos el juego, dijo, ¡Justo lo que buscaba! Voy a arrojar allí el agua sucia. Y tiró el agua adentro. ¡Ay! Gritó alguien con voz ronca. Miramos. Y era el abuelo. ¿Quién iba a imaginarlo? Les juro que creímos que se trataba de un tonel. Y reconozco que nos pareció muy divertido ver la cabeza del abuelo empapada de agua sucia y cubierta con cáscara de melón. ¿Qué hiciste, mujer? Gritó él, secándose la cabeza con la manga de la cáscara. ¡Me quemaste! ¡Me ensuciaste! ¡Pero bueno! ¡Miren, muchachos! ¡Miren lo que les traigo! Abrió la olla. ¿Y qué creen que contenía? Por lo menos debía haber... ¿Qué? ¿Oro? No, no había oro. Estaba repleta de basura. Mi abuelo arrojó la olla lejos y fue a lavarse. Ese día nos hizo prometerle que jamás creeríamos en ninguna magia o brujería. Ni se les ocurra, nos decía a menudo. Todo eso es mentira. En cuanto al lugar embrujado, en el que no había podido bailar, lo cerró con una cerca y nos ordenó arrojar allí los desperdicios y las malas hierbas. Después de ese suceso, unos cosacos vecinos le alquilaron el huerto. Era una tierra estupenda y producía unas cosechas magníficas. Sin embargo, el lugar embrujado nunca dio nada bueno. Lo sembraban como es debido, pero brotaban unas plantas tan extrañas que no había manera de reconocerlas. Sandías que no eran sandías, calabazas que no eran calabazas, pepinos que no eran pepinos. El diablo sabe lo que era aquello.